Una avioneta tipo Cessna se desplomó cerca del poblado Ceballos en el municipio de Durango, donde se reportó la muerte de dos personas del sexo masculino. El titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes Moreno, explicó que el incidente se reportó aproximadamente a las 18 horas, a través del número de emergencias 911. El día de ayer nos informan a través del 911 de una caída de una avioneta por la salida a Parral, específicamente por ahí por el poblado Ceballos, donde inmediato activamos los protocolos de emergencia que tenemos para estos casos y nuestro personal acudió, personal de rescate y extinción de incendios, estuvimos ahí elaborando para poder extinguir este fuego de esta avioneta que se extingue de una forma muy particular. Es decir, utilizamos algunas espumas precisamente para poder controlar este servicio. Mandamos tres unidades al lugar y con cerca de 12 elementos los que participan en este combate de emergencia.